¡Ahí sí! 99 de media, Vinicius. ¿Cuál es el número? El número, bueno. El año que viene, pues con número. Hey, sí, soy yo. Yo soy Roberto Carlos. Seguramente me conozcáis, ¿no? Como jugador. Porque yo era muy bueno. Una leyenda realmente. Yo en el campo era muy de regalar a los demás. Como la asistencia a la novena del gol de Zizou. ¿Recuerdas el gol, verdad? Entonces no te olvides de quién dio el pas. Pero hablando de regalar, ¿sabes qué época del año está a punto de llegar, verdad? ¡La Navidad! ¡Hombre! Mario, ¿qué tal estás? Hola, pues con un poquito de frío, la verdad. Sí, sí. Como iba diciendo, la Navidad. Sí, esta época del año para dar a todos los demás hay que regalar, hombre. Pero yo ya he dado demasiado. Y por eso hemos traído unos cuantos regalos para mis chicos de Real Madrid y Mario va a dárselos. Vamos a ver qué les parece, ¿no? ¿Dónde está la gente aquí? Dani, Fede, ¿qué tal? Prego unos regalitos A ver, este para Dani Y este para ti Espero que os guste Basta de FIFA 20, Ultimate Team ¡Qué guay! A ver, me enseñan un poco esto Qué guapo, ¿no? La edición de Zidane Tú al ver de juegas, yo sé que Dani le da Juega malo, malo ¿Qué has ganado a ti? Tengo cositas ¿Tienes cositas? Son mejores por parejas Yo esperaba que tú le ganaras a él Yo también lo esperaba Pero al final Bueno, a ver que os haya gustado Yo me tengo que ir Venga Y venga ¡Adiós! Hombre, Vinicius ¿Qué tal, Rodrigo? Os traigo dos regalos de Navidad A ver, venga, este para ti Y tengo otro para ti Rompe, rompe ahí, sin miedo ¡Oh, no me lo puedo creer! Ahí sí Ahí sí ¡99 de media, Vinicius! Oye, ¿me la podrías dejar la carta para jugar yo? No, 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 no Bueno, Vinicius Sales en portada Ahora te dan el jugador de 99 ¿Qué más quieres? Madre mía Tú, Rodrigo Algún año tendrás que estar en la portada, ¿no? Sí Madre mía Muchas gracias Nada, nada Es para que lo disfrutéis vosotros Venga, chicos A disfrutarlo Tenemos jugamos J4 Hola, chicos ¿Qué tal? Bien ¿Qué tal? ¿Qué tal? Tengo regado para vosotros Jovic y Luka Modric Fíjate La cuarta equipación del Real Madrid ¿Qué te parece? Muy bien ¿Te gusta? Me gusta. El color del Balón de Oro que ganaste. Sí, algo parecido. Jovi, ¿te gustas? Sí, me gusta. ¿Cuál es el número? El número, bueno. El año que viene, pues con número. ¿Os gusta? Sí, muy bien. ¿De verdad? Bueno, pues yo tengo que seguir por aquí. Gracias. Muchas gracias. Venga, disfrutadlo. Gracias.